Ya nuestro primer living, estamos con el doctor Raúl Otoya, él es médico neurólogo infantil, es profesor también universitario, director de Neuromed Argentina y miembro del servicio de neurocirugía del hospital pediátrico Humberto Notti. ¿Cómo está doctor? Muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Daniela, Lucas, por contar con la invitación. Obvio. Comentábamos al principio del programa un tema muy importante para tocar, estamos en el mes de la epilepsia y primero que nada, que nos cuente qué es la epilepsia. Bueno, a ver, epilepsia es una dolencia, en realidad es que la padece una cantidad enorme de gente, más frecuente de lo que uno se imagina. Para que nos demos una idea, una persona de cada 200, siento así, muy conservadores, sufre epilepsia. Y según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 50 millones de personas con epilepsia en todo el mundo. O sea que, fíjense que prácticamente en todas las familias hay alguien que tiene epilepsia o la ha tenido. Y ahora viene, ¿qué significa tener epilepsia? Y uno tiene la imagen del paciente con epiléptico, que es aquella persona que tiene sacudidas musculares. Eso es lo que tenemos en el imaginario. Pero en realidad epilepsia significa tener crisis y depende de la zona del cerebro que se activa, es la forma en que se manifiesta una crisis epiléptica. Pueden ser estas crisis motoras como las que nos imaginamos, pero también pueden ser, por ejemplo, manifestaciones auditivas o visuales. Si son zonas del cerebro que se encargan de procesar información auditivo-visual, vamos a tener alucinaciones auditivas o visuales. Y a lo mejor eso, esto hace que a veces, muchas veces, la epilepsia a veces sea subdiagnosticada. Por eso les decía, en casi todas las familias hay alguna persona que ha tenido algún miembro, porque es bastante frecuente. Bien, y para no asustar, digamos, a los que están del otro lado, ¿cuáles son las causas? O capaz que, no sé, a algún familiar le pasa, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacen? Bueno, como les decía, significa tener crisis, pero no cualquier crisis. Tienen que ser las definiciones y para no entrar en mucho tecnicismo hay que tener dos o más crisis que no sean provocadas. Por ejemplo, yo puedo tener una convulsión o crisis, pero que no sea provocada por un traumatismo de cráneo, o por fiebre, o porque me deshidraté, o que tuvo una gastroenteritis. Eso no entra, ese tipo de crisis no entra dentro del concepto. Hay que tener una serie de factores predisponentes, ¿no? O que la causen. Ciertos disparadores para saber. Disparadores, exactamente. Son situaciones que hacen que nuestro cerebro sea propenso a tener, digamos, a provocar una señal eléctrica anormal que se traduce en una crisis o en una convulsión, en algunos casos. Bien. ¿Y qué hay que hacer? Supongamos, si tenemos un paciente o una persona. Sí, en casa. En casa. Sí, sí, sí. O estamos en la calle y esto, más de una vez, puede pasarnos, digamos. Y nos encontramos que se desploma una persona con una crisis epiléptica, es decir, con sacudidas musculares. Sí. Que son las que no... ¿Siempre las reacciones cuando se cae la persona es igual o no? Lo que le pasa a la persona. Depende, por eso te contaba Daniela, depende del tipo de crisis epiléptica que tengamos, ¿no? Si es una crisis motora, seguramente va a tener toda esta serie de sacudidas, contracciones o posturas tónicas duras, se llaman, de todo el cuerpo. ¿Y qué hay que hacer en ese momento? En primer lugar, creo que lo más importante es mantener la calma. Claro. Eso es fundamental, porque la persona que está al lado del epiléptico en el momento de la crisis, seguramente es que se le llena la cabeza de dudas y de preguntas y de miedo. Bien. Y no es sencillo ver una crisis. Entonces, ¿qué hacer? Primero, tratar de mantener la calma. Bien. Eso es lo más importante. Y creo que es lo principal que se debe hacer, mantener la calma. Segundo lugar, podemos poner a esta persona, este chico, este adulto o este anciano, si es un chico en una superficie blanda, que puede ser un sillón o una cama, o si es un adulto, algo bien más pesado, en el mismo suelo, en el piso. No tocarlo. De costado, sobre el costado izquierdo, porque si hay un vómito, el vómito va a ocurrir. Claro, para que no se ahogue. Y no se ahogue, exactamente. Claro. No se va a ahogar con eso. Hay que sostenerle la cabeza para que no se golpee, sobre todo si está haciendo muchos movimientos. Tratar de alejar las cosas de alrededor que pueda golpear, digamos, en la sacudida que se pueda golpear. Por ejemplo, corro la mesa, corro los sillones, lo dejo sobre el costado izquierdo y espero, digamos, no hace falta sujetarlo, no hay que sujetarlo, porque no va a dejar de tener movimientos porque lo sujete. Claro. Son movimientos involuntarios, o sea que no dependen del control de la persona. De la persona, claro, totalmente. De la persona, se van a pasar solos, o sea, estadísticamente sabemos que la mayoría de las crisis se pasan en dos o tres minutos como máximo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar, tranquilamente. Hay que esperar. Claro, uno desde afuera es evitar que se golpee o que se dañe con esos movimientos involuntarios. Exactamente. ¿Tampoco intentar agarrarlo fuerte, como decía usted? No, no, para nada. Sostenerlo en esa posición, esperando tranquilo que se vaya agotando la crisis y lo que sí hay que tener en cuenta es que está prohibido, prohibido, pero esto hay que grabárselo, prohibido abrirle, todas estas maniobras que uno escucha por ahí, ¿no? Abrirle la boca, tratar de sacarle la lengua. Sacarle la lengua, exacto. Es muy común escuchar. La gente tiene, digamos, una cuestión de mitos populares que se va a tragar la lengua. Sí, o que uno que no sabe qué hacer en el momento. La lengua no se traga, está bien enganchada, o sea, no se va a ningún lado. Perfecto. Pero si uno intenta meter una cuchara, como en la profesión lo he visto más de una vez, ¿no? Me imagino. Tratar de forzar la mandíbula para abrir la boca, sacar la lengua, bueno, en el mejor de los casos a veces se puede fracturar la mandíbula, que eso se sana de último. Sí. El problema está que si son chicos o pacientes ancianos, uno puede desprenderle una pieza dentaria. Claro. Y eso se va a la vía aérea. Y ahí sí que estamos en un problema serio. Claro, lógico. Mientras tenga la crisis, seguramente no está dejando respirar, no está dejando latir en el corazón. Sí lo hace mucho más superficialmente y esto asusta mucho, pero hay que esperar que se pase. Claro. Hay que de última vez tranquilizarlo, tranquilo, ya va a pasar. No, no hace falta ni siquiera eso. Hay que esperar con paciencia cuánto. Y decir, bueno, me voy a dar un tiempo, tres minutos por reloj. Ajá. Claro, uno dice, esperemos cinco minutos, tres minutos, si en tres minutos no se agotó la crisis, bueno, puedo llamar a un servicio de emergencia o llevarlo a una sala de emergencia para que ahí sí los médicos con herramientas, digamos, farmacológicas, podamos pararla. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Mira qué bueno, porque como decía, claro, el tema de la lengua, uno está ahí desconocen. El folclore popular es erróneo. Claro. Doctor, ¿es normal que, cómo le es la reacción del cuerpo del paciente después de la crisis? ¿Es normal que se desmaye? ¿Reacciona automáticamente? ¿Cuál sería lo siguiente? Bueno, depende del tipo de crisis que tenga. Hay crisis que se dicen de origen focal y cuya manifestación es muy, digamos, es simple y el paciente no pierde la conciencia. Por ejemplo, hay pacientes con epilepsia que tienen su origen en la parte posterior del cerebro, lo que se llama lóbulo occipital y pueden tener alucinaciones visuales simples, ver destellos, por ejemplo, luces blancas o luces de colores, son alucinaciones visuales muy simples. Y no pierden la conciencia. De hecho, pueden estar relatando que en ese momento están teniendo una crisis. De hecho, a modo de anécdota, tengo una paciente que tiene una forma, es chiquita, una forma de epilepsia de origen en esta zona, en la parte posterior, y justo desde este lado derecho, que la manifestación es que las cosas de a poquito se le empiezan a hacer cada vez más chiquitos, lo que se llaman micropsias. Por ejemplo, ese vaso que tengo acá, lo empiezo a ver chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y esa es toda la crisis. Y ella está relatando, ella está contando. Es decir, estoy teniendo una crisis. Pero hay otras crisis donde, que son más generalizadas, y el paciente inmediatamente pierde la conciencia. Se olvida. Y el doctor comentaba de caso, por ejemplo, en chicos chiquitos. ¿Cuándo, en qué momento de la vida, en pies pueden llegar a aparecer estas situaciones? Bueno, las manifestaciones de las crisis epilépticas pueden aparecer desde el primer día del nacimiento, o sea, desde el día uno de la vida hasta la vejez, ¿no? Las dos épocas de la vida más importantes donde aparecen crisis son en la niñez y en los ancianos, pero sobre todo en la niñez. Pero hay epilepsias que son típicas del periodo neonatal, o sea, que estamos hablando de los 30 primeros días de vida. Hay otras que aparecen durante el primer año de vida, otras que aparecen durante la infancia. Es decir, fíjense que las manifestaciones de una epilepsia pueden aparecer a lo largo de la vida. Hay epilepsias típicamente que son del adolescente o del adulto joven y otras que aparecen en edades posteriores. ¿Y esto es hereditario? Por ejemplo, si a alguien de la familia le pasó a que le pase. Bueno, entramos en el capítulo grande, ¿cuáles son las causas? Vos lo dijiste al principio, Daniela, que tiene que haber como un factor gatillo, disparador. Como un disparador, claro, exactamente. Bueno, dentro de las causas hay grupos de algunas formas de epilepsia que son genéticamente determinadas. Y si uno investiga en el árbol genealógico de la familia, y nos vamos a encontrar que el padre, el abuelo, o sea, en la familia hay antecedentes de epilepsia. Pero hay otras causas que no son hereditarias. Claro, porque pueden aparecer. Un traumatismo de cráneo que haya dejado una secuela, una reacción cicatrizal, eso, digamos, puede dar lugar a tener este factor gatillo disparador de crisis permanente. Hay otras que son infecciosas, hay causas metabólicas, enfermedades metabólicas. Se van apareciendo por distintas situaciones. Claro, tiene muchos factores por los cuales... Exactamente, es decir, epilepsia, a ver... Pasa que uno por ahí le teme a la palabra epilepsia, me parece. Exactamente. Es eso lo que pasa, entonces está bueno por ahí dar estos consejos que está dando usted en decir, bueno, mira, si pasa eso, quédate tranquilo, hace esto, que lo mejor que podemos hacer es estar tranquilos. Eso es lo principal que hay que tener en cuenta, estar tranquilo. Y esto yo cuando tengo que dar el diagnóstico de epilepsia, yo soy neurólogo infantil, o sea, fundamentalmente trabajo con niños y chicos, digamos, epilépticos, o adultos jóvenes epilépticos. Y tengo que hacer el diagnóstico, les explico muy bien a los padres, o trato de explicarles y que me entiendan, que epilepsia, para que no tengan miedo, como decís Daniela, es como decir fiebre. Yo tengo fiebre, ¿no? Y yo puedo tener fiebre por una causa muy banal, por un resfrío o una otitis, o puedo tener fiebre por una neumonía por COVID. Claro, sí, sí. Fiebre es aumento de temperatura. Cuando digo epilepsia significa que tengo crisis. Ahora, hay formas de epilepsia que son extremadamente benignas y hay algunas que a veces ni se tratan o pasan desapercibidas en la familia. Y hay otras formas de epilepsia que son muy complicadas y que no responden a los tratamientos. Son las que nosotros llamamos fármaco resistente o refractario de la medicación. Y ahí tenemos que hacer abordajes terapéuticos que no son los comunes, no son los medicamentos o dietas, sino que ya tenemos que pasar a las cirugías de epilepsia, exactamente. Y doctor, ¿no hay estudios que se puedan hacer previos para alguien que quiere prevenir? ¿Es directamente a partir de los síntomas que se comienza a investigar un caso? Bueno, en general sí, exactamente. El diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico básicamente clínico. Es decir, para yo decir que vos, Daniela, tenés epilepsia, necesito que hayas tenido crisis. Claro. ¿No? Claro, claro. Y seguramente que si tenés crisis y te hago estudios específicos como un electroencefalograma donde mido la actividad eléctrica del cerebro, voy a encontrarme con una actividad eléctrica normal que va a justificar y me va a explicar por qué vos tenés estas crisis epilépticas. Claro. Ahora, seguramente voy a empezar a tratarte y lo voy a hacer, digamos, como en la mayoría de los casos, con medicamentos, que van a funcionar bien en la mayoría de los casos. Por eso quiero que la gente se saque el miedo a la palabra epilepsia. A la palabra epilepsia total, me parece re importante. ¿Ves? Entonces, ahora, hay muchas personas que nunca han tenido una crisis y que si yo les hago un electroencefalograma, por ejemplo, tomo 100 personas y le hago un electroencefalograma, a los chicos sobre todo, casi el 10%, o sea, 10 chicos de 100 me van a mostrar actividades eléctricas anormales en este estudio, como si fueran las de la epilepsia. Pero nunca presentaron la situación, claro. Entonces, ¿qué hago con este paciente que nunca tuvo crisis, pero que tiene la actividad eléctrica normal? Bueno, él no tiene epilepsia. Claro. Entonces, no lo trato. Claro, totalmente. ¿Te entiendes? Sí, sí, sí. Y no tampoco por tener una crisis significa que seamos epilépticos. Exactamente. No, porque el cuadro. Tal cual, vos lo has dicho. Hay muchas personas que pueden producir. Si vos tenés una crisis, o Luca, por ejemplo, porque te deshidrataste en el desierto. Claro. No está vinculado, no está asociado necesariamente a la epilepsia. Entonces, tuviste una convulsión. Eso no es epilepsia. Simplemente te deshidrataste, perdiste minerales y tuviste una convulsión, pero no de tipo epiléptica. Exacto. Seguramente después de la rehidratación, la posibilidad de volver a tener una crisis, bueno, si no te vuelve a deshidratar no pasa absolutamente nada. Claro, claro. Se entiende. Sí, clarísimo. Esto es el tema. ¿Qué pasa en general? Si visto glózomos, si uno tiene, que fue tu pregunta, Daniel, si uno tiene una convulsión, ¿cuál es la chance de tener otra convulsión? Que no tenga un factor así desencadenante como le planteaba a Lucas. Bueno, antes las estadísticas decían que de 10 personas, 10 chicos que tenían una crisis epiléptica, 8 nunca, una crisis convulsiva, pero nunca más la iban a, 8 no la iban a repetir nunca más en la vida y había 20 que sí. Ahora se sabe que ese porcentaje es un poquito mayor, o sea, de 10 personas, el riesgo de volver a tener una crisis es más o menos del 40%. O sea, de esas 10 que han tenido una crisis, 4 seguramente van a tener una segunda. Y hay casos donde, ya si tuvieran una segunda crisis, les diría que, como he dicho, no hay dos sin tres. O sea, que la probabilidad de tener una tercera, cuarta, quinta es bastante alta. Doctor, para ir terminando, obviamente un tema polémico, ¿qué opina del tratamiento de cannabis? Esa pregunta siempre me la hacen. Así que es la pregunta del momento. La verdad que yo tengo muchos pacientes tratados con cannabis, tengo pacientes que han sido tratados con medicamentos, con cirugías y también con el cannabis. Y ahora, afortunadamente, el cannabis se lo puede comprar, lo cubren las obras sociales y se lo puede comprar en las farmacias. Es un medicamento que, la verdad que todavía lo estamos investigando, el efecto real que tiene el control de las crisis epilépticas. En algunos casos, al menos con mis pacientes, yo no me dedico exclusivamente al tratamiento con cannabis, pero tengo colegas que sí tienen mucha más experiencia que yo y que tienen, o están mostrando buenos resultados. Mis resultados personales, que yo puedo decir, es que a veces controlan en algo las crisis epilépticas, pero tal vez el impacto mayor que veo es que, desde el punto de vista cognitivo, estos pacientes mejoran mucho. Y estamos usando pacientes que tienen muchas crisis epilépticas, no se le da a cualquiera, sino a aquellos que no responden a la medicación. Claro, que ya tienen que pasar otra etapa. Y ya una mejoría en el nivel de conexión, en la capacidad que pueden relacionarse con la gente, es una mejora en la calidad de vida y eso es muy importante. A veces, para estos pacientes, bajar la cantidad de crisis no es tan importante como mejorar... La calidad. La calidad del vida. Totalmente, por eso. Gracias. Muy importante. Clarísimo y sobre todo el consejo que dio hace un rato, esto de decir, bueno, si estás con alguien y está teniendo una crisis, tranquilo, hace lo que acaba de decir el doctor, no hay que tener miedo y bueno, muchísimas gracias. Al 24 de mayo comentábamos también que es el Día Mundial de la Epilepsia. Exacto. Así que ahí está, ahí está el crédito. Estoy presente. Doctor, muchísimas gracias, muy claro, muchas gracias por venir y por dar estos consejos que son tan necesarios porque seguramente del otro lado... Sí, hay muchas dudas sobre el tema y la gente le ha servido y le ha aclarado bastante. Así que muy claro. Bueno, Danina, Lucas, muchísimas gracias por la invitación. Siempre de estos, digamos, de entrevistas son mejor de mañana, así que... ¡Muy bien, doctor! Yo estoy seguro.